Puesto responsable de todo, alcalde, el alcalde, el alto de la área de Apatán, arquitecto, un gusto tenerlo acá. Alcalde, ¿están tan exacerbados los ánimos? Porque sé que estábamos aún triste la solución. Bueno, gracias Juan Carlos, un saludo a tu programa, a Priscila y a Martín. La verdad agradecido por la invitación al canal. Bueno, creo que todavía ya es normal eso. Sin embargo, está la predisposición para poder solucionar este problema. Hemos escuchado de manera que estos últimos dos años, una tarifa única. A lo cual nosotros hemos señalado que no solo nosotros, la población en general lo quiere. Lo quiere porque esto beneficia a los que viven lejos. Pero a lo que estamos en desacuerdo y en rechazo, es poder implementar la tarifa única solo para los tramos. Eso sí sería desangrar al pueblo alteño. A eso sí se rechaza. Y eso no se puede de ninguna manera aceptar. Ayer hemos avanzado con lo que es esto de poder solucionar en la mesa del diálogo. Nos reunimos durante casi siete horas. Estábamos a punto de suscribir. Hoy, sin embargo, ante posiciones encontradas, no hemos podido llegar a consolidar. Y hemos llegado a un cuarto intermedio. Y esperamos el día de hoy poder de una vez nuevamente sentarnos y poner la solución para que así realmente tengamos esa posición clara de dar la respuesta a la población de un transporte seguro, un transporte favorable a la vecindad y, por supuesto, un pasaje favorable a lo que es el transporte. Alcalde, más temprano estaba el dirigente, el secretario ejecutivo de Transportes de la FEJUVE y nos mostraba un documento que ya ha sido firmado, porque es un tema que ha sido prácticamente ya negociado, donde se garantiza que va a haber un trameaje en el sentido, digamos, puntos referenciales, un peso, y de ahí, digamos, a puntos alejados, 50 centavos más. Ah, bueno, sí, eso es lo que hicimos año pasado. Hicimos año pasado y eso es lo que en este momento queda vigente. Ese fue un primer paso para poder ver cómo el transporte iba a desprenderse a favor de la población. Pero esto nunca se cumplió. Nunca se cumplió, más bien lo que hicieron es cobrar desde la CEJA, puntos de referencia, a cualquiera de las seis trancas, y ahí, lamentablemente, volver a dejar a los pasajeros y cobrar otro tramo. Ah, o sea, sacar otro peso más. Al final, nunca hemos podido lograr, ¿no? Hemos entendido, ahí vean los compañeros del transporte, cómo hemos sido tan dóciles y flexibles, y la verdad, comprometiendo incluso lo que es la autoridad, para poder realmente demostrar que hay predisponibilidad de solución. Sin embargo, pese a ello, se vuelve nuevamente a pedir que sea tarifa única, estamos predispuestos, pero ya la credibilidad y la confianza, sobre todo, se ha perdido en torno a lo que es el transporte, tal vez hasta el municipio, y lo que son las dirigencias. Y por eso es que hemos señalado que volver a caer en lo mismo, estamos seguros que puede ser algo caótico y crítico en la ciudad del Alto. Estamos desde el peaje de la autopista, desde la ciudad del Alto, Lucho Guerrero está con nosotros para tener el reporte. Lo tenemos al alcalde acá, las imágenes son en directo, hay circulación en este momento, por lo menos por la autopista, hay un centenar de policías que están controlando que esto no se bloquee, flotas están saliendo, entiendo que el cruce hacia, bueno, Río Seco y todo esto ya ha sido despejado, y hay libre circulación, ¿verdad, Lucho? Es así, Juan Carlos, como usted puede observar, hay una libre circulación, estamos hablando de la troncal de la avenida principal, la 6 de marzo, hay bastantes efectivos policiales desplegados a lo largo de esta avenida, así también les podemos indicar de que existen varios minibuses y servicios del transporte público que están haciendo el servicio correspondiente, están con sus discos, están con la señalización correspondiente, y bueno, nosotros nos encontramos acá en la autopista de La Ceja, La Paz, El Alto, vamos a conversar con el viceministro de gobierno, quien nos va a dar mayores detalles respecto a lo que se está realizando, de este operativo que se está realizando en este segundo día de paro. Muy buenos días, señor viceministro, para Cadena En Vigo. Muchas gracias, buenos días, informarle de que efectivamente, al igual que ayer, se han sacado ya los tres turnos de trabajo, uno a las 12 de la noche, otro a las 4 de la mañana, otro a las 7 de la mañana, un poco más de 1.200 efectivos de la policía boliviana están trabajando, agradecemos mucho, se ha coordinado también con compañeros de la Junta Vecinales que se han organizado en grupos que van a salir a rondar y no van a permitir ningún tipo de bloqueo, se han comprometido de que no va a haber ningún tipo de enfrentamiento, ningún tipo de hecho violento, y donde haya alguna situación de agresividad que pueda haber de parte de algunos que quieran bloquear, se han comprometido de hablar a la policía boliviana. A esta hora de la mañana, con relación al día de ayer, encontramos una gran baja, una gran debilidad en la movilización de los conductores, de los hermanos choferes, transportistas, en el entendido de que solamente hasta el momento, un punto en la vía troncal, lo que es autopista, peaje, aeropuerto, oruro, un punto de bloqueo que era en Sencata, en la vía troncal, el mismo que ha sido aperturado por parte de la policía boliviana. Después se tiene punto de bloqueo en la extranca de Río Seco, hay como 300 choferes, en el cruce Viacha, unos 150 personas aproximadamente, en inmediaciones, en el puente Seque, unas 100 personas en inmediaciones, en la carretera Viacha-San Martín-Cruce Litoral, 150 personas, y en la Vallivian, 50 personas. Esos son los seis puntos, de los cuales uno ya ha sido abierto, quedan cinco solamente, y existe mayor normalidad en el tráfico vehicular, en trufis, taxis, minibuses, micros. Sin embargo, encontramos, y yo vengo de hacer un recorrido en este momento, encontramos de que hay bastantes vecinos que están caminando y necesitan transporte. El señor comandante general de la policía boliviana ha tomado contacto con algunas instituciones del Estado, a los efectos de ver la posibilidad de que se trate de buscar vehículos para intentar trasladar, por lo menos en las vías troncales, de los accesos principales, a los vecinos que no se estarían pudiendo trasladar en algunas zonas. Juan Carlos, ¿alguna consulta? Sí, 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 bueno, pásele por favor al viceministro, siempre agradeciendo la amabilidad que tiene con cadena al viceministro Pérez, viceministro del régimen interior. Señor, muy buenos días, viceministro, Lebra Juan Carlos Sarana. Muy buenos días, don Juan Carlos, un gusto saludarlo, muchas gracias. Viceministro, estamos acá con el alcalde del Alto, don Edgar Patana, acá en el estudio. ¿Usted quisiera hacerle alguna recomendación al alcalde, sugerencia con lo que ha visto estos dos días de movilización? Bueno, está trabajando el señor alcalde. Ayer hemos visto de manera real que se han hecho muchos esfuerzos para tratar de avanzar en esta situación. Tuvimos un total de 102 personas arrestadas, los cuales de parte del Ministerio Público se han cesado el arresto. Solamente algunos que participaron en la rotura de vidrios de un vehículo y que participaron en una golpiza a una mujer embarazada y a su hijo menor de edad es que lo habrían retenido y que van a ser cautelados. Se trataría de cuatro o cinco personas. El resto le han cesado su arresto y estarían algunos que fueron arrestados al final de la tarde estarían por cumplir su horario y estarían saliendo en libertad. Nosotros creemos que el diálogo es la mesa de conversación en lo que va a terminar resolviendo esta situación y tienen que haber criterios de apertura. Somos respetuosos del trabajo que está haciendo el alcalde. La alcaldía nos ha estado colaborando con vehículos que hayan intentado colocarse sobre la carretera para el retiro de placas. En este momento no están dejando vehículos porque hemos sido muy claros. Vehículo que esté cruzado en cualquier arteria bloqueando lo vamos a retirar con grúa, le vamos a retirar las placas y si hay alguna situación de exceso vamos a proceder al arresto de las personas tal y como se lo ha hecho el día de ayer. Alcalde, quisiera decirle algo al viceministro. No, simplemente agradecer el trabajo que han estado haciendo antes de saludarle al viceministro. Muchas gracias. Y la verdad, el pueblo le ha agradecido el trabajo. Es un trabajo que normalmente se debe hacer evidentemente cuidando lo que es el bienestar de la población y esperemos poder el día de hoy encontrar la solución y agradecer a nombre de la ciudad del trabajo que hemos visto. Y la verdad, queremos también que la solución llegue el día de hoy y la población sobre todo esté satisfecha y por supuesto el transporte también con lo que es su demanda aceptada como corresponde pero siempre en beneficio de nuestra población. Viceministro, le agradecemos muchísimo este contacto. Muchas gracias, Juan Carlos. Y estamos a su servicio en cualquier momento. Le agradecemos mucho. Alcalde, usted me decía que nos está faltando el centavo para llegar al peso en la negociación. Hay intransigencia siempre. Bueno, ¿qué podemos, hoy día podremos pensar en que llegaremos, arribaremos a este acuerdo que ya está hasta firmado para que se respete? No, Juan Carlos, dos cosas. El que se firmó fue año pasado, ¿no? El tarifa diferenciada que está vigente en este momento. Claro. Ahora lo que quieren es tarifa única al cual también estamos predispuestos. No se ha firmado. Ah, ya. No se ha firmado, estamos en cuarto intermedio. ¿Ese solo tenía vigencia para el año pasado? No, tiene vigencia para mucho tiempo pero sin embargo han pedido ellos que sea tarifa única y tú has sido testigo públicamente. Ayer exhortamos y dijimos, está bien, tarifa única, si hablamos, pues parada, parada. Segundo, de una vez eliminamos el trameaje y tercero pongamos en lo que es la socialización a las bases. Dijeron 15 días, dijeron 30 días y al final dijimos adelante. Pero en la socialización tiene que estar pues lo que es el sobre todo punto crítico que tenemos de eliminar el trameaje. Si me pongo como objetivo ir de zona 12 de octubre a La Ceja ¿con tarifa única podría ser dos pesos, uno cincuenta? ¿Cuál sería la tarifa única? Cuando hablamos de tarifa única es vayas uno, una cuadra o cien cuadras es uno cincuenta. Uno cincuenta. Uno cincuenta. Pero en este momento ¿qué se está practicando? Se está practicando lo que es tarifa por tramos y cuando es por tramos ya es uno cincuenta más uno cincuenta más uno cincuenta Si vamos a apuntar a eso, vamos a nosotros permitir eso, no podemos. No podemos porque eso es simplemente ir contra el magro ingreso que tiene la población más humilde y esa es la que vive más lejos y eso no lo podemos traicionar. Ahora, un estate quieto en La Paz significó la presión de los Pumas. En el alto tenemos los Sayaris. ¿Cuándo entran en vigencia? Viene el Sariri, el viajero. Sariri, perdón, perdón. Viene, estaba previsto para el mes de agosto. Estamos haciendo todo lo posible para que llegue fines de julio. el prototipo para poder ver sobre todo el asentamiento en la altura y después la flota en diciembre pero ya está previsto también que pueda llegar en octubre. Esta es la marca Volkswagen, ¿no? Es brasilero, Volkswagen, ¿no? Y estamos seguros de que va a ser una de las principales. ¿Cruzaría de norte a sur el alto? Estamos, estamos en ello porque queremos que realmente ese sea de extremo a extremo de parada a parada pero el único problema que tenemos en este momento es la ceja por eso estamos viendo por dónde recorrer y cómo no entrar dentro de la ceja y hacer que realmente el paso sea... ¿No se retrocede entonces en lo que se está negociando en este momento y no se retrocede en la restricción vehicular que también era otro tema de la petición? No, ayer también hablamos de este tema. Es que lo tenían desinformado. Decían por fases, ¿no? Ya se ha hecho una fase y esa es la que va. Y la restricción no se retrocede, se cumple. Y lo que sí vamos a de alguna manera sentar en el mapa que era un poquito mayor el tema del ingreso del transporte pesado. Hay diferencia. Uno es transporte por trailers que lamentablemente pasa por el centro y otros son los areneros los que cargan y descargan refrescos. Ya, bueno, es otro. Entonces esos también tienen otro trato y por ello es que de alguna manera... Eso sí lo vamos a analizar. Pero ya la restricción como restricción en la ceja se mantiene, no retrocedemos y más bien estamos seguros que todos apoyan a esa decisión. No, porque es imposible, alcalde. Así es. Además, se paran en tres líneas. Recién hemos entendido por qué los vecinos nos decían se paran para obligar a que la gente se aburra, se baje, para no tener que continuar sin cobrar el otro monto. Así es. Hemos entrado con lo que es la restricción. Ahora hemos estado en eso de socializar, orientar por los diferentes lugares donde no pueden entrar a toda la ceja. Ahora que ya un poquito se ha socializado y por lo menos se ha ubicado la población, es que vamos a trabajar ahora en retirarlos a todos los vehículos que están estacionados, parqueados dentro de la ceja. Y para ello incluso ya hemos comprado nuestra propia grúa y con ella vamos a retirar y simplemente hacer que cumpla lo que es la sanción correspondiente porque la ceja no es parada. La ceja es un punto de tránsito para poder conectarse entre el norte y el sur o simplemente visitar a la parte. Es la gran bisagra del alto definitivamente. Alcalde, ¿hoy va a recibir a dirigentes una vez más del transporte? Estamos predispuestos, estamos predispuestos, pero reiteramos, así como hemos avanzado el día de ayer, sobre la base de ello, sigamos avanzando y de una vez poder dar la respuesta a la población. Y sobre todo el desprendimiento del transporte para con la población de realmente hacer que esa demanda que tiene en Tarifa Única sea pues como se ha señalado de parada a parada. Alcalde, hacemos votos para que tenga éxito. Y nos va a invitar cuando llegue su prototipo, ¿no? Para dar una vueltita en el Sariri. Te invitamos varias veces y lo vamos a retirar. Te invitamos varias veces. No me la charle, alcalde. No me la charle, alcalde, por favor. Bueno, pero sería lindísimo hacer una unidad móvil con el prototipo. Hacer una unidad, quedas invitado. Invitamos a todo el plantel que trabaja. Alcalde, si se solucionan el problema, por favor, denos la información primicial siempre cadenada. No, gracias. La tercera, realmente, vamos a estar muy bien. Muchas gracias. Nosotros, ahí está, nos cerramos.